Abril 2013 One Shot Clasificación 16 Más Goza de mi lectura como yogos escribiendo. Brindemos por ella. Brindemos por ella. Los funerales habían terminado. La familia estaba aparentemente tranquila. Las muestras de pésame al viudo no se hicieron esperar. ¿Quién iba a pensar que después de todo le sobreviviría? Para un hombre el quedar solo y sin descendencia no era fácil, menos para un hombre todopoderoso como él. No entendían cómo era que siendo joven aún había muerto. ¿Qué era lo que había pasado? Nadie se lo explicaba. Ella tan fuerte siempre, tan bien alimentada, tan sana, había sido una tragedia. El tiempo es implacable y la muerte no tiene hora ni lugar. No le importa el estatus social o la edad. Simplemente llega arrebatándonos la vida de los seres amados. La alegría, las ganas de vivir. Y ella, ¿por qué tenía que ser ella precisamente? En fin, había que seguir adelante, viviendo, sobreviviendo. Después del discurso del ministro, del sentido requiem, de las firas interminables de estamos contigo, te acompañamos en tu dolor. Si supieran, si realmente entendieran mi dolor, no tienen ni idea. Se decía el hombre cada vez que volvía a escuchar la misma frase o una mano fuerte le palmeaba el hombro en señal de comprensión. Lo curioso era que esas personas no comprendían absolutamente nada. Nunca perdió aquella mirada fable que lo caracterizaba. La diferencia es que ahora, ese azul cielo de sus ojos estaba completamente vacío. Como cosa hecha de gracia, los tres hombres se habían reunido después de mucho tiempo. Por lo general, evitaban estar en el mismo sitio al mismo tiempo y todo era por ella. No se soportaban entre sí. El motivo sin duda era precisamente esa rivalidad secreta, pero latente bajo su piel por un amor secreto que nunca les favoreció, teniendo que consentir resignadamente aquella verdad. Ella escogió lo que creyó correcto y todo el mundo tuvo que aceptarlo. Era su decisión. Solo uno podía ser feliz. Él había ganado ese derecho. ¿Qué más importaba? Importaba que ella fuera dichosa, aunque fuera consta de la propia felicidad. Cada uno había trazado ya su camino y andaba sobre la ruta escogida desde hacía mucho tiempo. A pesar de las decisiones tomadas, el corazón seguía latiendo. Ese era el motivo que no les permitía estar juntos en la misma habitación, a pesar de ser familia. Por ella. Aunque la mujer ni siquiera imaginara el verdadero motivo de tal distanciamiento, siempre que yo, que era porque no la soportaban, o porque no estaban de acuerdo con su elección. Era obvio que lo sabían. Ellos tres sabían de la necesidad de poner distancia. Era un acuerdo mutuo y silencioso el jamás mencionarlo. Siguieron el ejemplo del primero que levantó ese pacto y lo mantuvo incólumne hasta aquel momento. —¡Vamos, William! ¡Hace frío! ¡Debemos irnos! Trató de convencerlo George. —¡No! —¡Quiero quedarme! Respondió el hombre con convicción. —¡No ganas nada, William! Secundó Archie, que había despedido a su esposa e hijos para acompañar a su tío en aquel terrible trance de despedida definitiva. —¡Quizás emborracharte te sirva! —dijo un hombre con voz segura, acercándose a ellos. —¡Sí! ¡Eso mismo! ¡Tienes razón, Neil! Siempre he sido tan propio y estirado, tan formal. Nunca me he emborrachado. Creo que esta es una buena oportunidad para brindar hasta embrutecerme. Ella lo merece. —¡Te acompaño! Secundó Ligan. —¡Pero... Archie no estaba muy seguro de una reunión de ese tipo. William, Neil y él, sentados a una misma mesa, porque una cosa era segura, no iba a dejar solo a William en aquel momento a pesar de sus diferencias. Quizás Archibald, así como Neil, buscaban un poco de consuelo a su pesar con alguien que también sentía lo mismo que ellos, aunque fuera calladamente. —¡Vamos, Archie! ¡Necesita esto! —dijo Neil en franca muestra de tregua por la situación. —¡Está bien! —¡Ella lo vale! —respondió. —¡Ahí estaban los cuatro hombres! La mesa estaba repleta de botellas vacías. Seguían brindando en nombre de ella. —¡Cincuenta y tres años encima y soy viudo! —¡Por una gran mujer! William levantó la copa en alto y dio un trago duro. —¡Salud! —respondieron tres voces más. Los hombres levantaron nuevamente sus copas mientras sonreían. Terry apenas tocaba con los labios el vaso. Prefería fumar sin parar. Neil, Archibald y William habían dejado a un lado sus sacos y estaban completamente ebrios. —¡A la salud de Candy! Levantó Neil su copa con ceremonia. —Pero... ¿Cómo? ¿Si ya murió? —respondió Archibald incrédulo. —¡Es verdad! —expetó Albert con suma seriedad. Los hombres estallaron en carcajadas que resonaron por todo el lujoso bar. George Villers, con los años encima, tan leal y celoso de los secretos de la familia con su diligente visión, había hecho los arreglos para que no admitieran a nadie más, pues los hombres a quienes custodiaba no tenían para cuándo marcharse. habían estado ahí desde que terminaron las exequias al mediodía. Iban a dar las siete de la noche. Era la primera vez que veía a William embrutecerse de esa manera, y no era para menos. Su esposa, la mujer que tanto amó, había muerto siendo aún joven. —¡Cuarenta y un años apenas! Los había cumplido precisamente el día que murió. Estaba en plenitud de belleza. Los años no parecían transcurrir por ella. William la adoraba. Era su vida. Pero ahora ella estaba muerta. Esta vez dejaría que él se ahogara en alcohol hasta que sacara el dolor que no se permitía sentir ni manifestar en presencia de otros. Él era la cabeza de la familia. No podía darse lujo de verse derrotado por la pérdida, aunque lo estaba. Para colmo de males, Terrence Granchester apareció de pronto al final de los funerales. Los tres hombres, Neil, Ligan, Archibald Corwin, habían acordado ir a tomar algunos tragos para hacer compañía a William, y el recién llegado como caído del cielo, se les unió. El temple como de roca. Alto, gallardo, demasiado atractivo, soltero, parecía imperturbable, pero ni todos los años pasan en balde, ni George había estado tan cerca de esa historia, de ese triángulo, que se formó entre esos dos hombres y una mujer hacía mucho tiempo, para saber que Terrence estaba exactamente igual que William. Fue testigo de cómo en ocasiones ellos se reunían para tomar alguna copa o almorzar, cuando el empresario Adelaide visitaba la Gran Manzana. Candy nunca lo acompañó a esa ciudad. Se podría decir que eran amigos. Quien los viera podría atestiguarlo sin ningún problema, pero él sabía la absoluta verdad. Complicidad callada, tregua de caballeros, verdugo de ambos por amar a la misma mujer. El triángulo seguía exactamente igual como cuando William se enamoró de ella. No había tenido la culpa de que los enamorados rompieran. Él también quiso luchar por el derecho a ese amor. Y ganó. Y perdió al mismo tiempo. Ahí estaba el escandaloso cuarteto, embrutecidos hasta la conciencia. Reían, brindaban, se carcajeaban de simplezas a causa de las cantidades industriales de alcohol y no paraban de hablar. El único que se mantenía prácticamente en silencio, escuchando, era Terrence. Fumaba casi compulsivamente y una que otra vez soltaba algún comentario y brindaba. Siempre brindaba con solemnidad. Él no estaba borracho. Él se mantenía sobrio bebiendo apenas pequeños sorbos. Y ese estado era aún peor que dejarse llevar por los perfumados y sensuales brazos de Baco y su dulce néctar que te libera de inhibiciones. Prefirió seguir preso, como había estado desde que Candy y él rompieran hacía mucho tiempo atrás. ¡Ya sé! dijo Neil. Hablemos de Candy y de las cosas locas que le gustaba hacer. ¡Sí! Hablemos sobre todo de cómo le gustaba patearte el trasero, remató Archie dándole un codazo. Sí, no lo niego. Era una chica fuerte. Aceptó el moreno arrastrando las palabras. Los hombres volvieron a reír. Recuerdo que... Recuerdo que... comentó Terry sin levantar la vista. Ella acostumbraba a cruzar con una soga por el bosque para ir a su habitación por las noches. Le encantaba meterse en líos. ¡Eso es verdad! Neil estaba incrédulo. ¡Vaya con la señora Adelaide! El hombre soltó una generosa carcajada. ¡Y tú la llamaste la chica Tarzán! Dijo Albert divertido, recordando aquel evento en el Blue River. Terry solo movió la cabeza afirmativamente. Eran unos pillos, ambos. Candy siempre me hacía reír con sus ocurrencias. ¡Oh, sí! Mi hermano y yo siempre... ¡Un momento! ¡Esther y Candy deben estar platicando ahora! Seguramente mi atolondrado hermano querrá que ella pruebe alguno de sus inútiles inventos. Se mofó Archie. ¿Y cómo está eso de que viajó sin ni un centavo de regreso a América? Comentó Neil. ¿Es verdad? Elisa siempre que yo que ella... Sí, es verdad. Viajó de polizón en un barco, recordó Albert. Era una pequeña chica loca y muy arriesgada. Venía siguiéndote a ti. Albert señaló a Terry con la cuba de whisky en la mano. ¡A mí! Terry al fin levantó la vista. ¡Sí! ¿Quién más estaba en América en ese momento si no eras tú? Si hubiera querido estar conmigo, hubiera ido a África. Después de todo tenía mi dirección. Yo me encontraba en aquel continente haciendo lo que más me gustaba hacer. Dijo Albert con nostalgia. Terry. ¿En verdad fuiste novio de Candy? Porque sí se veía emocionada. Pero nunca dijo que tú y ella... Comentó Archie interesado, volcando la conversación en otra dirección. El tío estaba poniéndose algo necio. Ya lo veía venir. Era la misma actitud que el mismo Archival tomaba siempre, cuando se trataba de Candy, estando Terry presente. Terry se quedó mirando al que fuera su compañero de colegio. Albert respondió antes de que él dijera una palabra. ¡Claro que sí! Mi pequeña estaba muy enamorada de... ¡Este caballero! El rubio le dio una sonora palmada en el hombro derecho a Terrance. ¡Si viera, sobrino! ¡Cómo hablaba de él todo el día! Hablaba de sus amores. De un tal príncipe de la colina del que se enamoró a los seis años. Hablaba de Anthony. Pero su tema favorito era... Hablar de Terry. Terry para acá. Terry para allá. Terry acuya. Terry, Terry y más Terry. Terry vivía para esperar sus cartas. Le gustaba leerlas en el parquecito cerca de la Magnolia. Bueno, sí. Ella se ponía hasta... Roja de las orejas cuando hablaba de ti. Dijo Archibald apurando su copa. ¿Qué cosa vio en ti? Era su nígado. Lo sigue siendo, ¿eh? No te quisieron de bebé, ¿verdad? ¿Por qué nunca sonríes? ¡Oh, sí! Es que necesitas un contrato que pague para que muestres tu enigmática sonrisa de estrellita. Neil estalló en carcajadas interminables. ¿Y tú, Archibald? Remató Terry sin perder la compostura por las bromas a sus costillas. ¿Yo qué? Respondió el hombre con reto. Tú también estabas enamorado de ella. Hasta el inútil de Liga lo estaba. Eso era muy claro. Bueno, a mí me encantaba hacerla rabiar. Neil detuvo de súbito su escandalosa risa y miró a Albert. Me gustaba mirar la forma en cómo se defendía. Era una pequeña fierecilla indomable. Claro. Tan es así que tuve que patearte el trasero porque pretendías amedrentarla para que se fuera del colegio. Dijo Terry en forma calmada, pero se podía sentir la molestia en él irradiando. Adelante. Somos adultos y todo aquello ocurrió hace mucho tiempo. Además, yo sé que ella se hacía amar. No hay problema. Dijo Albert pidiendo un cigarro a Terry. El hombre tendió la cigarrera dorada y le encendió el cigarrillo con la punta del suyo. Albert lo llevó a sus labios, dio una profunda calada y soltó el humo muy despacio. El tono antes jocoso de la conversación se volvió de pronto ceremonial. En ese caso, dijo Neil sabiendo que por ese único día tenía carta abierta. Contaré mi historia. Yo me encapriché con ella porque una vez me salvó. Estaba caminando por la calle una noche y unos asaltantes estuvieron a punto de partirme la madre en cuadritos. Y Candy llegó y me salvó de ellos. Estaba completamente loca. El moreno movió la cabeza. Estaba recordando el momento aquel. ¿Es broma? ¡Qué patético eres, Neil! Rió Archie de buena gana. ¿Cómo pudiste permitir que ella peleara por ti? ¡Bah! Di lo que quieras, Archibald. No que tú has estado enamorado de ella desde que la conociste. ¿Crees que nadie se daba cuenta? Tú, el cuatro ojos de tu hermano y Anthony. Sus tres caballeros de brillante armadura siempre cabalgando para cuidar de su honor. ¿Y yo era el patético? ¡Ja! ¡Ajá! Sí. Mi primo el buenito. El muy maldito se llevó lo mejor. Y nos dejó con las migajas. ¡No! Lo mejor se lo llevó William. Al final la desposó. Dijo Neil señalándolo. ¿Quién iba a pensar que tú eras el dueño de todo? ¿Cómo competir contra eso? Ella te defendió con uñas y dientes cuando nadie sabía quién eras. Sí. Ella. Fue mi esposa. Los mejores años de mi vida. Mi chica tan loca y enamoradiza. Era tan... tan dulce como su nombre. ¡Oye! Dices que Candy se enamoró de un príncipe. Creo que ella alguna vez lo mencionó cuando la conocimos. Ella buscaba a ese tal príncipe no sé qué. Dijo Archie tratando de recordar. Pero su mente nublada por el licor no le hacía fácil la tarea. Por eso llegó a Laywood. Por eso llegó a Laywood. Anthony se lo contó a Steele. Y él me lo dijo a mí. El pobre estaba decepcionado de que ella... Tú sabes. No lo quisiera por ese tal príncipe. Sí. Candy tenía un medallón muy valioso con el emblema Adelaide. Según se lo habían obsequiado. ¿Quién sería? Replicó Nail intrigado con aquella historia. Una vez tratamos de quitárselo entre Elisa y yo. Candy como gata salvaje no lo arrebató. Fue la primera vez que me arrepentí de hacerla rabiar. Lloró con tanto sentimiento y nos miró con aquellos ojos llenos de furia y súplica. Tú y tu hermana eran unos desgraciados con ella. La hicieron ver su suerte muchas veces, comentó Terry. Elisa en una ocasión trató de advertirme acerca de Candy. La llamó ladrona. Dijo que engañando a la gente, haciéndose pasar por buena, fue como logró que la adoptaran. Lo cual le pudría las entrañas. Sí, ella se hacía querer. Tienes razón, Elisa. Albert le dio un trago a su whisky. Ese príncipe que ella tanto buscaba en aquella época, era yo. Dijo Albert con una amplia sonrisa, haciendo que todos se giraran a mirarlo. La conocí cuando tenía seis años. Era una linda chiquilla, llorosa y despeinada. Siempre fue una llorona. Luego, con el tiempo, cuando vivimos juntos y tuve amnesia, me confesó que se había enamorado de mí. Yo tenía diecisiete años, cuando nos vimos por primera vez. Fui su primera ilusión de niña. ¿Eras tú? Vaya, ¿quién lo iba a decir? Candy no estaba loca de remate como creíamos Elisa y yo, dijo Neil sirviendo más licor en su vaso. Tu hermana es una arpía. Debe estar feliz de que Candy haya muerto, dijo Archie empujando su copa. Nah, Elisa lo que tenía contra Candy eran unos terribles celos. Los ha tenido siempre porque creía que Candy le ha robado los prospectos a los que ella les tenía puesto el ojo. Primero Anthony, luego tú, Granchester, y luego... ¿No vas a decir que Elisa ahora quiere casarse con William? Soltó Archie con una mueca de espanto. Los hombres estallaron en carcajadas incontenibles. Aún el enigmático George Begers no pudo evitar sonreír ante aquella descabellada idea. Quiere quedarse con la herencia seguramente. Es una verdadera viuda negra. No te ofendas, tío, pero... ¡Cuidado! No vaya a darte un empujón por las escaleras. Archie rió a carcajadas. Con el cuento de que ya eres mayor... ¿Se imaginan? Seguramente no dudaría mucho en las garras afiladas, pero bien cuidadas de Elisa. Siguió William el juego riendo también. Primero tendría que deshacerse del imbécil malnacido de su marido. Haría un favor a la humanidad si lo desaparece, dijo Neil riendo. Después iría por ti, William. No te sorprenda que en poco tiempo esté viuda. Y un viudo con otra viuda se consuelan mutuamente. Los hombres volvieron a reír. Todo era causa de risa en aquel momento. Albert, tú y Candy no tuvieron familia, comentó Ter. Siempre pensé que se llenarían de hijos. A Candy le gustaban los niños. La tuvimos. Íbamos a tenerla, pero murió al nacer. En ese momento todos callaron y George se puso más atento al rumbo que tomaba la conversación. No lo sabía, William, dijo Archie asombrado. Lo siento mucho. Nunca se lo dijimos a nadie. Guardamos el secreto porque fue algo muy doloroso para Candy. Luego ella ya no quiso saber nada de familia ni de visitar doctores. Simplemente ya no hubo bebés y aunque ambos lo anhelábamos, Candy sufría por no lograrlo. Al final dejamos de tratar. Decía que era mejor así. ¿Quieres decir que tú y ella ya no tenían? Dijo Neil Curioso ante aquel secreto también guardado de los esposos Arlite. Oye, no te pases de la raya, sermonió Archie al moreno. Yo quería seguir intentándolo. Quería que fuéramos una familia. Quería verla de nuevo embarazada, cargando a nuestros hijos. Pero nunca pudo ser. Albert siguió con el relato. Los demás guardaron silencio. El hombre al fin estaba comenzando a desahogarse. Sé que en el fondo su dolor era mucho, al igual que el mío. Sin embargo, seguimos adelante con nuestra realidad. Sabiendo y estando consciente que ella despertaba las pasiones de ustedes y de quién sabe cuántos más. Les dijo señalándolos con el vaso de whisky en la mano. Sabiendo que no podíamos estar juntos en el pasado como lo estamos ahora, ¿por qué? Albert ya no paró de hablar. —¡William! Le habló George con serenidad, para tratar de llamarlo al orden y disuadirlo. Albert iba a sacarse la espina de una vez por todas y George no tenía idea de cómo terminaría aquello. —¡Déjame! Le contestó firmemente con voz afectada por el alcohol. —Es más, siempre supe que ella nunca olvidó a Terry. Aún así me aceptó. Y no me importó saberlo, yo la amaba. Cuando la cortejé por tan tiempo y le pedí matrimonio, ella aceptó. Eso era lo único que me importaba. Durante la luna de miel nos vimos bendecidos con el embarazo inmediatamente. Verla tan feliz después de mucho tiempo fue vivir en la gloria. Pero nos duró poco. Luego, ella no quiso saber nada. Y se fue apagando. Intenté hacerla feliz. Lo intenté. Le hice el amor con todo mi corazón, con todo mi ser. La hice sentir mujer muchas veces. Si esa era tu pregunta, Neil. Candy era toda una mujer. Amante, apasionada, dulce. Siempre se entregaba. Dijo el rubio sonriendo con los ojos humedecidos por las lágrimas que no se permitía derramar. Pero el dolor en sus palabras era más que palpable. Los años le cayeron encima de golpe. Lo hiciste, William. Dijo Archie con seriedad. El rumbo que había tomado la conversación se había vuelto más un confesionario. Ella fue feliz todo este tiempo. Candy siempre fue buena actriz. Tú lo sabes, Archie. Dijo Albert con naturalidad y nostalgia. Nunca permitía que nadie supiera lo que había realmente en su corazón. En algún tiempo tuve acceso y el privilegio de que ella me lo compartiera todo. Pero cuando perdimos a nuestro hijo, ella se cerró completamente a mí. Y por más que intenté abrirla de nuevo, no pude. La perdí definitivamente. La tenía perdida desde un principio. Joder, yo lo sabía, pero me negué a aceptarlo. A rendirme sin luchar. Si nuestro hijo hubiera sobrevivido, nosotros quizás hubiésemos tenido alguna oportunidad. Ella hubiera sido una excelente madre, como fue una excelente esposa cumpliendo cabalmente con sus deberes. Pero mujer, mi mujer, lo fue por muy poco tiempo. Es algo que un esposo sabe. ¿No es así, Archibald? Tantas veces estuve así, de decírtelo. Albert se inclinó sobre la mesa mirando fijamente a Terry. El hombre se había quedado mudo. De decirte. Albert rezó yo con brusquedad. Lo que iba a decir le estaba costando demasiado. Que la cortejaras. Que la enamoraras de nuevo. Que te acercaras a ella y... Le dieras lo que necesitaba. Yo no podía dárselo. Le entregué mi vida. Todo mi ser. Y no fue suficiente para calentarla. No era yo. Eras tú. Siempre fuiste tú. Y no pienses que fue por cobardía o miedo de que ella me abandonara. Ese fue mi suplicio todo este tiempo. Dijo el rubio conteniéndose apenas. Ella nunca te hubiera aceptado. Era demasiado leal. Estúpidamente leal. Nunca me traicionaría. Ni me abandonaría. Ella te hubiera rechazado. El invitarte a seducir a mi esposa para poder verla feliz, aunque yo no fuera quien se lo hiciera sentir, solo nos haría más infelices a los tres. Ella viviría atormentada, sintiéndose humillada por ti, avergonzada de ese amor que te tenía y que tenía puesto en un pedestal tan alto, que jamás fui capaz de tumbarlo y subirme en él. Tú estarías perdido, frustrado, sintiéndote tan miserable como yo por ser incapaz de hacerla feliz. Y yo, yo moriría lentamente al verla tan desdichada, más de lo que ya era. —¿Por qué me dices todo esto ahora? —dijo Terry, bulliendo de rabia, conteniéndose también. —¿Por qué? —Es la verdad. —Porque así son las cosas. —Por si pensaste que —respondió William—, yo no pensé nada. —Yo nunca. —No digas nada. Albert levantó la mano para callarlo. —Sé que me aprecias porque sabes que yo estaba cuidando de ella. En verdad hice todo lo que pude. Pero también sé que morías por dentro de celos, de rabia e impotencia. Te tragaste el orgullo herido y te fajaste las bolas como todo un hombre. Por eso te respeto y te quiero. Eres un verdadero caballero, un hombre cabal, mi amigo. Eres un solterón. Nunca se te ha conocido relación seria. Estás igual que ella. Estaban guardándose. Ese amor se les pudrió dentro. Pero debes entender que no fue mi culpa. No creo que tenga caso alguno esta conversación. Terry apuró el vaso tragando duro. Se levantó de golpe. Estaba temblando. —Espera. Tengo algo para ti, Terrence. Sé que después de hoy ya no nos volveremos a ver. Hace dos días perdí a mi esposa y hoy te pierdo a ti. George, el paquete, por favor. El hombre de cabello completamente cano se acercó y le entregó a William un paquete envuelto. El rubio lo puso sobre la mesa, lo desenvolvió y se lo acercó a Terry. Archie y Neil ahora estaban serios. Ellos no se atrevían a decir nada. —Este es el diario de Candy. Toma. Es tuyo. Dijo William. —No lo quiero. Terrence lo rechazó inmediatamente. —Deberías. Ella lo escribió para mí originalmente, sin saber que era yo su benefactor. Tiene las memorias de su tiempo de colegio en Londres. En su mayoría habla sobre ti. Ella me contó el más mínimo detalle. De cómo fuiste tú quien le dio su primer beso y cómo se abofetearon. De cómo caíste rendido ante la gran mujer que era ella. De cómo cambiaste y la amaste de la forma en que ella se merecía. La respetaste. La valoraste. La adoraste como solo un verdadero hombre sabe hacerlo. Ella te convirtió en lo que eres. Y no es que ella lo diga. Lo sé. Por los pasajes junto a ti que cuenta. El dueño legítimo de este diario eres tú. Tómalo o lo mandaré incinerar. Terrence se quedó serio. En un arrebato tomó el diario sobre la mesa y se fue sin despedirse. Albert estaba completamente ebrio. Pero sabía muy bien lo que había hecho. No iba a cargar con aquel tormentoso secreto lo que le restara de vida y, sinceramente, esperaba que no fuera mucho. Pidió a George que lo llevara de nuevo al cementerio. Begers trató de hacerle ver que no era buen momento. Era demasiado tarde, casi el filo de la medianoche, y no estaba en buen estado. Pero no pudo convencerlo. Lo llevó como era su deseo. Archie y Neil ya se habían marchado. Lo que comenzó como una reunión en honor al recuerdo de Candy terminó siendo una pasarela posmortem de recuerdos dolorosos, de secretos oscuros y liberación de almas. Desde el corredor oscuro y neblinoso, al detener el auto pudo ver aún las cantidades enormes de rosas que cubrían el sepulcro en lo alto de la pequeña colina. Allí fue donde le mandaría construir una pérgola y le sembraría un hermoso jardín con la cepa de la dulce Candy, sólo para ella. Ese era su plan. Pero al esparcirse un poco la neblina con el viento frío, vislumbraron a un hombre echado sobre las rosas llorando sonoramente, como un lobo herido aullándole a la luna la pérdida de su amor. —¡Es Terry! —dijo el rubio con la vista borrosa por la borrachera. —¡Sí, William, es él! —le confirmó George. Al fin pudo permitirse sentir, al igual que yo. —¡Oh, Candy, por ser como eres, es que te amamos tanto, aunque nos desgarres la vida! —¿Quieres bajar? —preguntó Villars. —¡No! —dijo William. —¡Ahora sólo son ellos dos! —¡No tengo que entrometerme! —¡Vámonos! —¡Vámonos! A los pocos días de aquel extraño encuentro, se conoció la noticia de que el actor Terence Granchester había muerto. Se decía que había sido un accidente automovilístico el que le había arrebatado la vida, pero Albert sabía que él, ante la oportunidad, simplemente se dejó ir. Al fin te animaste a seguirla, Terry. Ella también te siguió cuando la dejaste. Nunca hizo eso por mí. Eras tú, siempre fuiste tú. Ahora están juntos, como siempre debió ser, Candy, mi amada. Salud, amor mío. Salud, amor mío. Gracias.